Madrid a seis de julio del noventa y uno Ey, ¿qué tal? Las cosas por aquí ya sabes bien Sin embargo yo estoy mal Te echo de menos, ¿dónde estás? Ayer por fin encontré las viejas fotos que perdí Ya no ves aquellas en la playa junto a ti Y tu voz se oye aún Sabes que no son papel mojado Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Si, ya lo sé, que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción, solo una canción de despedida Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Si, ya lo sé, que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción, solo una canción de despedida ¿Qué tal? Sin ver, de darnos por vencidos Cada vez que un error destroza una amistad Que es más que amor, solo espero verte aquí Antes de ir, antes de que sea demasiado tarde Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Si, ya lo sé, que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción, solo una canción de despedida Y ya lo sé, que tengo que seguir mi vida Yo sé, ya lo sé, que tengo que seguir mi vida Gracias.